El día de hoy, lunes 26 de octubre, nos unimos a las familias que ofrecen el ángelus pidiéndole a la Virgen María la protección para todos los sacerdotes. Desde la vereda Potrero de Rodríguez con la familia Jurado Caballero, pedimos a la Santísima Virgen María la protección para todos los sacerdotes. Ofrecemos este ángelus para la protección del Padre Luis José Bonilla Rojas, director de la UNAP Sobata. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, derrama Señor tu gracia a nuestros corazones, para que quienes por medio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por los méritos de su pasión y cruz alcancemos la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que el Señor bendiga a todos los sacerdotes y a las familias que oran por ellos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.